No te detendré Tú lo elegiste a él Dice que no lo dijiste Pero noté tu mirada triste Todo lo vivido Los momentos divertidos Cada beso que nos vimos De plato y destino Solo lloré en tu vida Y dices que a otro conociste Con él un día te fuiste Sin querer jamás volviste Y me pregunto por qué terminó Si yo no cometí ningún error Lo que fue de mí Lo que fue de ti Si yo sí te quería ¿Por qué te viste de aquí? Lo que fue de mí Lo que fue de ti A diario me pregunto Si eres feliz Y esto es Valentín No te detendré Tú lo elegiste a él Dice que no lo dijiste Pero noté tu mirada triste Todo lo vivido Los momentos divertidos Cada beso que nos vimos De plato y destino Solo lloré en tu vida Y dices que a otro conociste Con él un día te fuiste Sin querer jamás volviste Y me pregunto por qué terminó Si yo no cometí ningún error Lo que fue de mí Lo que fue de ti Si yo sí te quería Si yo sí te quería ¿Por qué te viste de aquí? Lo que fue de mí Lo que fue de ti A diario me pregunto Si eres feliz Dime amor ¿Por qué te fuiste de aquí? Me abandonaste Y me engañaste Por otro hombre No te voy A perdonar Y quiero que sepas Que te voy a olvidar En tu león En tu león Que te viste de aquí Sous-titulado Gracias por ver el video